Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en la casa de Rosina. No sabes el gusto tan grande que me da recibirte en nuestra clase de costura. Y hoy va a estar súper, súper, súper hermosa. Porque te voy a decir una cosa antes de que te diga qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos leggings. Unos leggings que tú también te los vas a poner tú. Claro, si eres mujer de este tiempo. Porque tu época y tu tiempo es este. Y lo hice pensando especialmente para ti. Esas abuelitas que porque ya tienen nietos y dicen, ¿cómo me voy a poner unos leggings? Claro que son para ti. Están hechos para ti. O si tú quieres, para tus nietos, tus nietas, sobrinas, para quien quiera. Pero antes de irnos a esos hermosos pantalones de moda, quiero dar las gracias a toda la casa de Rosina. Porque saben que me da un gusto enorme que se comuniquen entre ustedes en el muro. Es que en verdad formamos una gran familia. Y se habla igual una de Venezuela con otra de Ecuador, una de Miami con otra de Puebla, una de Estados Unidos con Costa Rica, esa es una verdadera familia. Para mí el formar esa gran familia también forma parte de mi trabajo como maestra, como educadora, como parte importante de este mundo tan caótico. Que de algún modo lo tenemos que empezar a modelar. Claro, con nuestro trabajo, con nuestra familia, haciendo lo que a nosotros nos gusta. Pero antes de que pasemos a los materiales, quiero felicitar a mi hijo que acaba de pasar su cumpleaños. Para mí es lo más grandioso que me dio Dios y la vida. ¿Por qué? Porque acuérdense que los hijos son los espejos de los papás. Entonces tú cuando te paras a un espejo, pues pones tu mejor cara. Te peinas mejor. Te pintas el ojito, te pintas los labios. Así es como vas a dar tu imagen, tus enseñanzas, tus consejos y tus regaños a tus hijos. Así es el mío. Es un muchacho enorme, con muchas ganas de trabajo. De hecho, está desarrollándose en lo que más le gusta y le apasiona. Su carrera es muy bella, es muy sufrida. Pero yo sé que pronto van a venir esas cosechas. Porque está sembrando bien. Está sembrando bien y con ayuda de sus papás. Así es que para mi hijo, un beso y un abrazo de toda, toda la vida. Y ahora sí, vámonos a los materiales. Los materiales que vamos a ocupar son para esos leggings. Los vamos a hacer negros por aquello de que se nos sale un poco la pancita. Tenemos una llantita. Pero te vas a ver bellísima. Necesitamos dos metros de tela, porque a mí me encanta tener más tela de lo que común se usa. Es una tela que es como tipo piel. Y es hermosa. En donde yo vivo, la venden en diferentes colores. Entonces, aviso, si alguien quiere de esta tela, comuníquese por mensaje a la casa de Rosina. Les doy el precio y ustedes pagan el envío. Yo se las compro. Así es que esta tela que es tan bella, les van a salir unos pantalones hermosos. Necesitamos dos cierres de 40 centímetros metálicos. Tiene que ser, porque es muy moderno este pantalón. Vamos a hacer unos hermosos leggings. Dos cierres de 40 centímetros. Si eres un poquito más alta, pues le puedes poner de 45. Elástico de ese un centímetro y medio negro, porque la tela es negra, el elástico tiene que ser negro. Tus tijeras, la grera de sastre, tu cinta y nuestros infallables amigos de todas las costuras de la casa de Rosina. Nuestros alfileres y, ¿saben qué? Un pantalón que te quede así como pegadito, untadito y que te guste mucho y que no te has atrevido a ponértelo. Ese pantalón es el que vamos a usar y nos vamos a hacer nuestros bellísimos pantalones. Aquí ya tenemos tu pantalón que lo doblé a la mitad. Acuérdate que a Rosina le encanta hacer ropa sin moldes. Y vamos a hacer una cosa bellísima. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro pantalón doblado a la mitad, como tú ya lo sabes hacer. Y la tela doblada a la mitad, en donde pusimos nuestro pantalón, en el doblez de la tela. ¿Listas? Pónganse muy listas, porque ahorita va la magia. Vamos a detenerla. Un poquito aquí, con unos alfileres, por aquello que se nos quiere ir a bailar antes la tela. Y utilizamos nuestro gis de sastre y le vamos a dar en la cintura. Acuérdense que lleva elástico. Le vamos a dar 7 centímetros. Vamos, aquí está. ¿Cómo vamos a marcar la cintura? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a estirar hasta donde nos dé el resorte y ahí lo va a marcar. Aquí ya está el cruce y nos vamos a hacer la curva del pantalón. Lo volvemos a remarcar. Aquí lo marcamos un poquito más. Y de ahí lo vamos a hacer un poquito pegadito a nuestro molde. Aquí está. Poco a poquito. Como es un pantalón muy entalladito, lo vamos a poner lo más cerca a nuestro molde que tenemos aquí. Y en la parte de abajo también... ¡Ay, ya se me anda perdiendo la cinta! En la parte de abajo también le vamos a dar... Le vamos a dar 5 centímetros. Porque estos leggings van a llevar resorte para que sean más modernos. Así es que ya marcamos lo que es la cintura. Lo que es el corte del tiro y lo más pegadito que podamos hacerlo. Y ya está listo el molde de nuestro pantalón. Y nos vamos a cortarlo. Aquí ya está el molde del pantalón que ya cortamos y que marcamos. ¿Cómo vamos a hacer la otra parte? Fíjate, va a quedar abierta y la vamos a enfrentar o la vamos a poner derecho con derecho. Acuérdate que esta tela es estrecha, o sea, es estirable. ¿Y sabes cómo se llama? Y le pusimos... Se llama tela batichica. Así es que te va a quedar un pantalón hermoso. Vamos a acomodarlo aquí. No te preocupes, esta tela es bellísima y la vas a poder coser en tu máquina. Te va a quedar precioso. Ahorita marcamos nuevamente con nuestro gis de sastre. Aquí lo marcamos. Y cortamos la otra pieza. Antes de pasar a la máquina, vamos a marcar cuál es la mitad de nuestro pantalón. Y lo hacemos directamente con nuestra regla. ¿Sabes por qué lo estamos marcando? Que vamos a poner cierres en la parte de abajo de nuestro pantalón. No te apures si se llena un poquito de gis de sastre. Como te lo he explicado otras veces, solamente con sacudirlo o con un cepillito de ropa se quita fácilmente. Aquí tenemos la mitad. Y vamos a aprovechar que estamos marcando el centro de nuestro pantalón para hacerle un pequeño corte en la parte de arriba. Le vamos a poner de la mitad hacia abajo. Le ponemos dos centímetros. Lo sujetamos con nuestro alfiler. Y le vamos a hacer un poquitito de curva. Porque los pantalones de las mujeres llevan un poquito de curva. Aquí lo hacemos. No necesitas marcarlo solito. No, la tela te va a ir diciendo qué es lo que necesita esta tela. Y cortamos. De la mitad hacia abajo. Y cortamos la curva de lo que es el pantalón. Y ahora sí, nos vamos a la máquina. Empezamos a pasar una costura recta a un centímetro hasta terminar. Y luego vamos a pasar una puntada de zigzag para que tenga mejor terminado. Aquí ya tenemos cocidos los dos extremos del tiro. Acuérdate muy bien de hacer este corte que es un poquito inclinado para que tenga mejor forma lo que es tu legging. Y nos vamos a ir a ver cómo vamos a pegar el cierre. Esta es una forma muy sencilla que te voy a enseñar Rosina. Recuerda que marcamos nuestro pantalón o nuestro legging por el revés con nuestra greda o nuestro gil desastre. Aquí tenemos nuestro cierre porque van a ser unos pantalones bien modernos. Y lo vamos a poner, nuestro cierre, encima de la marca que hicimos con el gil. Aquí lo vamos a poner y vamos a marcar hasta dónde va a dar nuestro cierre. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Tú no le tengas miedo a la tijera. Vamos a cortar por la línea que marcamos con mucho cuidadito, despacito. Nadie te va correteando. Así como lo hace Rosina y vas a ver qué hermoso pantalón. Ya casi lo tenemos terminado. Ya está abierto. Y le vamos a hacer unos cortecitos de un lado y del otro. Aquí estoy poniendo unos alfileres que son los que nos van a ayudar para pasarlo directamente a la máquina. Acuérdate, el cierre va para que se abra en la parte de abajo. Y lo marcamos con nuestros alfileres. Aquí ya tenemos nuestro cierre. Le hicimos un doblecito hacia adentro y vamos a pasarlo a la máquina. Te doy un consejo. El cierre no lo empieces por la parte final. Empiezalo por la parte de arriba. Ahorita ya están puestos los cierres con las recomendaciones que te di. Empezando por la parte de arriba y terminando en donde termina tu pantalón. Y nos vamos a voltearlo al revés. Acuérdate que lo estamos haciendo por el derecho. Y vamos a hacer coincidir la costura de tiro y pasarlo todo alrededor. Acuérdate, es una puntada recta y una de zigzag. Ya terminamos de las costuras de la entrepierna. Acuérdate, es costura recta y costura en zigzag. Y vamos a poner nuestro elástico. No te apures si lo ves muy cortito. Acuérdate que este pantalón va entalladito porque te lo puedes poner con un blusón o una camisa larga. Como siempre te digo yo, como vas a tomar tu medida, pásalo por la cintura y que te quede un poquito apretadito. Ese es el chiste de este pantalón. Así es que yo ya tengo mi medida y me la vuelvo a tomar otra vez. La voy a hacer un poquito más apretadita, pero no que te corte el aire. Y lo cortamos ahí. Lo pasamos a la máquina para que nos quede un refuerzo. Le damos una costurita aquí y lo vamos a poner con alfileres y lo pasamos a la máquina. Vamos a repartir nuestro resorte en lo que es la cintura. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo vamos a poner con nuestros hermosos alfileres. Acuérdate, para poner el elástico cuando vayas cosiendo y que se vaya haciendo el pliegue de la cintura. Y lo pasamos a la máquina. Aquí ya está terminado el hermoso leguín. Te va a quedar bellísimo así como le quedó a Rosina. Y ahorita nos los vamos a poner para modelarlo. Acuérdate, en la casa de Rosina encontrarás cosas muy bellas. ¿Ya viste qué hermosos leggings hicimos ahora en la casa de Rosina? La tela es bellísima, bellísima. Si la quieres tú, mándame mensaje a la casa de Rosina. Y te recuerdo, hay que darle las gracias al maestro Moisés por esas hermosas clases de repujado. No, no dejen de verlo y de aprender. Acuérdate de suscribirte. Y aquí están saliendo más videos para que conozcas más de la casa de Rosina. Y ¿sabes qué? Ya nos vamos a salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!